¿Estás fingiendo ser emocional? Bueno, yo. Quería un hijo lo cual Dios ha cumplido. Pero tengo. Nunca me queje contigo en toda mi vida. Si hubiera un deseo tan fuerte entonces deberías decírmelo. Hubiera arreglado tu segundo matrimonio. Estás hablando tonterías. Pero piensa por dos minutos que la falta de un hermano en. La vida de Momina y Aver está llegando a su fin. Este hermano no será su sostén sino una carga para ellos. Ellos. A esta edad los niños no nacen normales. Pero anormal. Ella es una gran doctora y. Ella se estaba enojando conmigo. ¿Qué tonterías estás diciendo? Punto, punto, punto. Eres un muy desagradecido. Mujer. No sabes dar gracias a Dios. En. Esta vejez no necesitaremos a nadie. Hijas no. Sentarse aquí por el resto de sus vidas. Felicidades. A los dos por el hijo. Mamá, Momina. Ten paciencia. Todo saldrá bien. ¿Dónde estabas? Mucho tiempo sin verte. Te conocí en la boda y ahora. Hoy. Trabajando en un. Proyecto específico. Cada proyecto es importante para mí. Punto. Cuéntame sobre ti. ¿Te sientes bien en esta casa? Quiero decir, ¿estás cómodo aquí? Bueno, yo estoy a gusto aquí. Pero para mí esta casa no lo es. Nuevo pero porque parece que estás incomodo por mi culpa. Si piensas eso, entonces tal vez sea correcto. ¿De qué estás hablando? Saguar, he hecho tú. Platos favoritos. Comienza a comer. Tía, esto es. La próxima vez la comida será a elección de Aram. Soy un invitado. ¿Por qué arruinas mis hábitos? Saguar, no te preocupes por eso. No hay posibilidad de estropear el hábito de cualquiera aquí. Punto. Al final pasa lo que mamá quiere. Debe haber pasado contigo. Punto, punto. ¿Por qué no usas tu cerebro? Arham. Punto. ¿De qué manera le estás hablando a tu hermana? Discúlpame. ¿Qué tiene que ver esto con su matrimonio? Eso es lo que temes. Que te dejemos después. Casarme. No iré. Siempre estaré contigo. Haré el trabajo y seré como tú quieres. Solo quédate con... Tú, mamá, por favor, consulta a un buen médico y deshazte de esto. Problema. Nada puede pasar ahora. Te he dicho todas estas cosas a tú. Padre antes de que te lo dijera. Es demasiado tarde. Y no es tan fácil acabar con todo. Mira. En mi condición. Papá no está preocupado por nuestra madre. Está preocupado por su... Hijo. El hijo que aún no ha venido a este mundo. ¿Cómo? Vergonzoso es esto. Yo... No entiendo cómo puedo explicarte lo mucho que me importa. Acerca de ti. No me expliques. Más bien explícatelo a ti mismo. Ahora. Lo que se suponía que iba a pasar ha pasado. ¿Qué te pasa, hermana? Ni tú duermes ni me dejas dormir. ¿Has pasado algo nuevo? No es nuevo. Pero definitivamente pasó algo sin sentido. Sin sentido. Sin sentido. Sin sentido. ¿Qué es eso? Punto, 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 punto. Hizo el hermano Arjam una... Planear correr a algún lado. Quiero decir, esto es lo que sucede en... Estas situaciones. ¿Bajo qué circunstancias? Todavía estás pensando en eso. Solo estoy pensando en eso, pero es tu vida la que está atascada. Punto, punto, punto. ¿Cuánto durará esto? Punto. Mamá también está muy preocupada. Y... No tenía idea de que estaba tan preocupada por tu matrimonio. Ella misma ha tomado la tensión. Digo, mira. ¿Cuál era la necesidad de poner tanta esperanza en... Tía Amtal? Por cierto, hay una cosa. Punto, punto. Todo puede estar bien si... El hermano de Arjam quiere. Ni siquiera quiero que Arjam haga nada. En absoluto ahora. Deberías dormir. Está bien, escucha. Apaga la luz. Sabes que no puedo dormir en la luz. Recuerda siempre una cosa. Tenemos que hablar muy pensativamente frente al... Saguar. Porque esta casa tiene relaciones entre yernos. Deberíamos darle nuestra debilidad. Su hijo está compartiendo sus debilidades. Que esta chica... Volvería loco a Arjam. No tenía ni idea al respecto. Entonces, ¿lo considerabas un asunto de rutina? Vamos a afán. Fue un asunto de rutina que promoviste. Lo siento mucho por tu forma de pensar. Punto, punto. También soy padre de un... Hija. ¿Cómo puedo pensar mal de la hija de otra persona y... Si Arei se merece una buena pareja y un buen hogar en ella... Vida entonces, ¿por qué no Momina? Tú, estás comparando a mi Arei con Momina. Siento escuchar eso. Siento escuchar eso.